Sin desarrollo personal no hay desarrollo profesional. Despertar en muchas áreas de mi vida, darme cuenta que estoy donde tengo que estar. Quitarme ese síndrome del impostor, dejar de poner el foco en mí, en mis miedos, en mis inseguridades. Como que empiezo ahora de nuevo y es una sensación espectacular. Cada día, cada avance es una evolución aparte de poner en marcha un emprendimiento. Emprender con propósito y muy importante, emprender con ventas. Siempre hay más alternativas de las que creemos. Que se puede aprender a emprender. Conocer todo lo que es la mecánica de un emprendedor que para mí era totalmente desconocida. Todos tenemos un talento y solo seremos felices cuando decidamos ponerlo al servicio de los demás. La primera clienta estoy siendo yo y estoy viviendo unos cambios espectaculares para poder ser mi mejor versión y ayudar mejor a los demás. Los problemas ya hago lo posible por solucionarlos yo, en lugar de buscar quién me lo puede solucionar o qué me lo puede solucionar. A veces se pueden unificar cosas y se puede hacer todo y hacerlo bien. Tener foco, tener dirección, pero también tener esfuerzo, saber tocar con los pies en el suelo y seguir adelante. Mi mayor aprendizaje ha sido atreverme, salir y exponerme y atreverme a brillar y a que otros me conozcan, a poner de manifiesto lo que yo sé hacer. Realmente he conseguido muchas cosas, me he demostrado a mí mismo, me he descubierto aprendiendo y sobre todo también me he descubierto enseñando. Y al final he empezado a concienciarme de que el cielo es el límite y de que una cosa súper importante de todo lo que es IPP es que todo es entorno. Me he dado cuenta de que es súper importante ser humilde y estar al lado de la gente que es muy crack. Si alguien lo consigue, yo también lo puedo conseguir y es cuestión de cómo protocolizar o ver el resultado que quieres obtener y modelar. El máster de emprendedores me ha servido como un diamante en bruto, un diamante que hay que pulirlo con muchísimo conocimiento. Un modelo de negocio es mucho más que lo que yo pensaba que era una idea de un producto o un servicio. La gestión del tiempo y con trabajar con proyectos. Validación de modelos de negocio. Todo el tema del marketing, todo el tema de redes, todo el tema de ventas también. Y me llevo un súper mastermind que me ha dado la vida. Todos los tips de marketing, lanzamiento e ideas para poder potenciar la venta. Y cuando ves después de que te decides y te tiras al barrio y ves clientes satisfechos, felices con lo que haces y ves que te mandan un audio que dices, joder, te lo escuchas tres veces en una vuelta uno detrás de otro y dices, tiene sentido, ¿no? Merece la pena lo que haces. Sobre todo salir de mi zona de confort, emprendiendo un negocio, un negocio con valores, con ganas, con mucha fuerza e ilusión. Muchísimo contenido, ¿vale? Conocimiento, herramientas y estrategias para aprender como es necesario y que tenga éxito. Con un montón de herramientas, con un montón de trabajo, con un montón de rutinas aprendidas que me vienen genial. Poner el foco, sitiar tu cerebro, crear herramientas bajadas a tierra. El modelo de negocio, internet, el Mastermind, un grupo excelente, excelente. He aprendido no solo de todas las asignaturas, que obviamente sí, de los profesores que han sido todos maravillosos, sino de las personas. Agradecer a todo, a todo el equipo de Mastermind por todo el tiempo, por todas las enseñanzas que en lo particular y creo que al grupo nos compartieron. Me llevo compañeros geniales, profes también súper guays y un montón de respuestas. Cuidar sus valores, transmitirlos con pasión y tener éxito profesional. Juntar todo eso, para mí de verdad me emociono porque es lo que más, más me ha gustado, lo que más me ha transformado. Y quizás, bueno, abrir la mente a un mundo mucho más grande y mucho más interesante del que yo conocía. Muchas gracias ITT, porque ha sido una experiencia brutal.